Desde tiempos inmemoriales, el hielo ha sido un testigo silencioso de los secretos más oscuros de la humanidad. Los rincones más remotos y helados del mundo han hecho descubrimientos que han dejado a los científicos y al público en general con el corazón en un puño. Algunos de estos descubrimientos han sido aterradores y han revelado historias que desafían la imaginación, dejando al descubierto una realidad inquietante y siniestra. ¿Qué secretos se ocultan en la frialdad del hielo? ¿Qué descubrimientos horripilantes y perturbadores aguardan a aquellos lo suficientemente valientes como para desenterrarlos? Acompáñanos en este viaje por los misterios congelados, donde descubriremos algunos de los hallazgos más siniestros e impactantes encontrados en el hielo. El hombre de hielo emerge. La arqueología glacial es una disciplina relativamente nueva. El hielo se rompió literalmente durante el verano de 1991 cuando unos excursionistas alemanes que se encontraban en los Alpes de Hostal divisaron un cadáver de color tecemi, enterrado en el lado italiano de la frontera con Austria. Al principio, lo confundieron con un alpinista moderno que pudo haber fallecido en un accidente de escalada, pero mediante la adaptación por carbono se demostró que a de sí, el hombre de hielo como llegó a ser llamado, había muerto hace unos 5.300 años. Otzi es un hombre de baja estatura y con muchos tatuajes, de unos 40 años. Usaba un gorro de piel de oso, varias capas de ropa hechas con pieles de cabra y de ciervo, y zapatos de piel de oso con suela rellena de hierba para mantener los pies calientes. El equipo de supervivencia del hombre de hielo incluía un arco largo de tejo, una aljaba de flechas, un hacha de cobre y una especie de botiquín rudimentario lleno de plantas con poderosas propiedades farmacológicas. Una radiografía del tórax y una tomografía computarizada mostraron una punta de flecha de sílex enterrada en lo más profundo del hombro izquierdo de Otzi, lo que sugiere que pudo haber muerto desangrado. Su asesinato es el caso inconcluso más antiguo de la humanidad. Seis años más tarde, en los campos de nieve del Yukon, aparecieron herramientas de caza de hace miles de años procedentes del deshielo. Pronto se produjeron hallazgos similares en el oeste de Canadá, las Rocosas y los Alpes suizos. En 2006, un largo y caluroso otoño en Noruega dio lugar a una explosión de descubrimientos en las montañas nevadas de John James, lugar de los Jognar, los gigantes de roca y escarcha de la mitología nórdica. De todos los escombros desprendidos, el más intrigante fue un croto zapato Oxford de 3.400 años de antigüedad, probablemente fabricado con piel de reno. El descubrimiento del zapato de la edad de bronce supuso el inicio de la prospección glaciar en las cumbres del condado de Inglared, donde en 2011 se inició el programa de arqueología glaciar financiado por el estado. Fuera del Yukon, es el único proyecto de rescate permanente de descubrimientos en el hielo. Los escarabajos antiguos. Alrededor del 10% de la masa terrestre del planeta está cubierta de hielo glacial. Y a medida que el mundo se descongela, también se están desenterrando antiguas criaturas grandes y pequeñas. En el sur de Chile, docenas de esqueletos casi completos de ictiosaurios fueron arrojados cerca del glaciar Tindel. Estos reptiles marinos vivieron entre los periodos Triásico y Cretásico, que se extendieron entre 66 y 250 millones de años atrás. Se han recuperado fósiles de insectos de 3 millones de años en el este de Alaska que son gorgojos ciegos del género Tibaso. Y en el oeste del territorio del Yukon, la especie Notiopilusaenus, más conocida como escarabajo de ojos grandes. Los hallazgos arqueológicos más llamativos en Yakutia, una república del noroeste de Siberia, han sido los cadáveres de mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, bisontes esteparios y leones de las cavernas, grandes felinos que antaño recorrían el hemisferio norte. Estas bestias extintas habían permanecido suspendidas en sus tumbas refrigeradas durante nueve milenios o más, como uvas en gelatina. En 2018, se encontró un potro perfectamente intacto de 42 mil años de antigüedad, una especie desaparecida hace mucho tiempo conocida como caballo de lena. Sepultado en el hielo del cráter Bataka de Siberia, con orina en la vejiga y sangre líquida en las venas. Sobre hielo fino, entre los arqueólogos de los glaciares, es un chiste interno que su campo de estudio ha sido uno de los pocos beneficiados por el cambio climático. Pero aunque el retroceso del hielo y la nieve hace que algunos tesoros prehistóricos sean brevemente accesibles, la exposición a los elementos amenaza con destruirlos rápidamente. Una vez que los materiales orgánicos blandos, como el cuero y los tejidos, puntas de flecha, salen a la superficie. Los investigadores tienen un año como máximo para rescatarlos para su conservación antes de que se degraden y se pierdan para siempre. Estos cachorros tienen 12 mil años en teoría. Los cachorros congelados pueden ayudar a los científicos a descubrir cuándo y dónde exactamente los perros se dividieron en una, subespecie separada de lobos y se convirtieron en los primeros animales domesticados en la historia de la humanidad. El estudio de los hallazgos mostró que los cachorros murieron a la edad de aproximadamente 3 meses y murieron muy probablemente habiendo caído en una avalancha. Los científicos van a utilizar los restos de animales descubiertos para investigar la cronología de domesticación de esta especie porque hasta el momento, en la comunidad científica, aún no existe consenso sobre el momento y el lugar donde los perros fueron domesticados por primera vez por humanos. La base secreta de los nazis en el Ártico. En octubre de 2016, científicos rusos descubrieron una base nazi secreta en el Ártico. Un objeto llamado Stash, almacén, fue encontrado en la isla de Alexandra Land y fue construido aproximadamente un año después de la invasión alemana de Rusia. Aparentemente, la base estaba completamente vacía en 1944 cuando los científicos nazis se envenenaron con carne de oso polar. La segunda vez que la gente apareció aquí fue 72 años después, cuando los exploradores polares rusos descubrieron alrededor de 500 artefactos diferentes en la base, incluidas balas oxidadas y documentos de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos estuvieron ocultos en búnkeres durante muchos años. La base se ha mantenido en excelentes condiciones debido a las temperaturas extremadamente bajas. Hay versiones que sugieren que el objeto fue creado para buscar reliquias antiguas y fuentes de poder, en lo que incluso el propio Adolf Hitler creía. Sin embargo, los expertos más escépticos creen que la base secreta proporcionó a los nazis información sobre las condiciones meteorológicas, lo que podría dar ventajas significativas a Alemania en la planificación del movimiento de sus tropas, barcos y submarinos. Ahora, los rusos están utilizando esta isla para construir su propia base militar. Virus gigante antiguo En 2014, en el hielo eterno de Siberia, los investigadores descubrieron un virus llamado fitovirus que había permanecido intacto en el frío durante casi 30 mil años y resultó ser, un agente infeccioso no celular verdaderamente gigantesco. El hallazgo se reconoce como único porque el fitovirus es el mayor representante de virus conocido por la ciencia, moderna. Además, los virus que se encuentran en el Ártico son genéticamente mucho más complejos que los virus convencionales. El fitovirus contiene 500 genes. Por cierto, descubierto en 2013, el pandoravirus, ahora reconocido como el segundo virus más grande del planeta, tiene hasta 2500 genes. Muchos científicos creen que hoy en día es extremadamente difícil infectarse con este virus prehistórico. Aunque en condiciones óptimas, ese peligro sigue siendo posible, por ejemplo, si se encuentra el cuerpo de una persona que ha muerto a causa de esta infección. Tal escenario es muy poco probable, pero la sola idea de que microorganismos desconocidos y potencialmente peligrosos se esconden en el hielo eterno esperando el día de su descubrimiento hace que algunos expertos se preocupen seriamente. La misteriosa civilización ártica. En 2015, a 29 kilómetros al sur del círculo polar ártico, los científicos descubrieron rastros de una misteriosa civilización medieval. A pesar de que el hallazgo se realizó en la región de Siberia, los arqueólogos han establecido que este pueblo estaba relacionado con Persia. Los restos estaban envueltos en pieles, presumiblemente pieles de oso o glotón, corteza de abedul y cubiertos con objetos de cobre. En condiciones de permafrost, los cuerpos en tal envoltura estaban literalmente momificados, por lo tanto, perfectamente conservados hasta el día de hoy. En total, en el lugar del sitio medieval, los investigadores encontraron 34 tumbas pequeñas y 11 cuerpos. Inicialmente, se creía que allí sólo estaban enterrados hombres y niños, pero en agosto de 2017, los científicos descubrieron que entre las momias también hay un cuerpo que alguna vez perteneció a una mujer. Los científicos la llamaron la princesa polar. Los investigadores creen que esta niña pertenecía a la clase alta, ya que hasta ahora es la única representante del sexo femenino descubierta durante estas excavaciones. El trabajo con artefactos aún está en curso, por lo que es posible que todavía tengamos muchos descubrimientos sorprendentes por delante. Estos son los misterios que hay debajo del hielo. ¿Cuál te pareció más interesante? Gracias por quedarte hasta el final de este video. No olviden que si les gustó esta información, pueden darle like y suscribirse para ver más contenido como este.